El programa que desde el Ayuntamiento, junto con las organizaciones que forman el Consejo de Igualdad, ha organizado de todos los actos en torno al 8 de mayo, y ya os lleváis esa información para seguir estos días apoyando a la igualdad en esos diferentes intereses. Bueno, por supuesto agradecer a las dos mujeres que me acompañan en la mesa, a Reyes Maroto, diputada socialista en la Sanctea de Madrid, y a Isa García, responsable conceder al Departamento de Mujer Trabajo en la UGT, dos mujeres que están siempre disponibles y que no dudaron en aceptar la propuesta de estar esta tarde aquí en Leganés, hablando de la desigualdad que sufrimos las mujeres y de la discriminación laboral para que nos enfrentamos todos los días. Decía que este 8 de mayo va a ser necesariamente muy reivindicativo, y no puede ser de otra manera, la desigualdad, la discriminación y la violencia que seguimos sufriendo la mitad de la población, que seguimos sufriendo las mujeres, nos sitúa en una sociedad muy injusta y que necesita cambiación, sin que pase ya más tiempo. Es verdad que hemos avanzado mucho en materia de igualdad, es verdad que el Partido Socialista, cuando ha gobernado, ha promovido grandes avances legislativos en esta materia. El Partido Socialista, cuando gobernó, promovió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Partido Socialista, en el año 2004, aprobó la ley integral de lucha contra la violencia de género, y tres años más tarde, aprobó la ley de igualdad y culturidades entre hombres y mujeres. Una ley que, por cierto, sigue estando de actualidad, sigue siendo útil para combatir las desigualdades, pero que de hecho está derrubada porque el gobierno del Partido Popular no quiere aplicar. Es necesario que haya leyes que promuevan la igualdad de género. Es necesario que haya dotación presupuestaria para que esas leyes y esas normas se puedan aplicar. Si no tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género estupendo, que se va a convertir en un arregojado, si el Partido Popular no lo dota del dinero necesario y acordado para ponerlo en marcha. Y, por lo tanto, es necesario la voluntad política para seguir avanzando hacia la igualdad real. Porque, si no, lo que tenemos es una sociedad en la que los datos siguen siendo muy sangrantes. No me voy a meter mucho en ellos porque seguro que Reyes y que Elisa, desde su conocimiento mucho más profundo lo saben, pero solo por ir poniendo alguna cosa en el alto de la mesa, solo en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid, para que nos hagamos una idea, por las políticas o la ausencia de políticas de igualdad del Partido Popular que gobierna la Comunidad de Madrid, desde el 2002, más de 110.000 mujeres madrileñas menores de 35 años han abandonado el mercado de trabajo. Es decir, se está produciendo una extorsión del mercado de trabajo de las mujeres más jóvenes en nuestra comunidad. Y las que permanecen lo hacen en una situación mucho más precaria, cobrando un 20% menos que los hombres en nuestra comunidad. Las mujeres seguimos ocupando el doble del tiempo, el doble de las horas en los trabajos no remunerados, en la atención a los cuidados, en el trabajo doméstico. Y todo esto que repercute en nuestra vida laboral y en consecuencias cuando llega la jubilación. De manera que en el momento actual una mujer en Madrid cobra de pensión media 6.566 euros menos que un hombre. Y el 64% de las pensionistas pobres son mujeres. Y esto en lo laboral. Si nos movemos en las llamadas cifras de la vergüenza, en las que producen los asesinatos machistas, desde el 2003, que es cuando se toman datos oficiales de esta lacra, 924 mujeres han muerto a manos de sus maridos, de sus parejas o exparejas. Y estos datos van acompañados de muertes también de menores en esas familias, de huérfanos y de las órganas, en ese contexto de violencia de género, de violencia machista. Y esto, como sabéis, es la punta del iceberg de las violencias que sufren las mujeres. Bueno, todas estas razones y las que nos van a poner en lo alto de la mesa, Reyes y Enisa, son las que queremos que nos hagan tomar conciencia de que tanto el 8 de marzo como el resto de los días del año hay que seguir trabajando por conseguir la igualdad real. Bien, y voy a dar la palabra a quienes hemos venido a escuchar, que son las expertas en materia de igualdad y en el ámbito del mercado laboral en concreto. Comenzamos con Reyes Maroto. Os decía, es diputada de la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Socialista, donde actúa como portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. Es secretaria del Área de Desarrollo Sostenible del Partido Socialista de Madrid y además es profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III y miembro del Instituto de Estudios de Género de esta misma universidad. Hasta hace tiempo quince, la Universidad de Madrid fue asesora de la Ocupación de Eurodiputados Socialistas y coordinadora de la Secretaría de Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Tiene una muy amplia trayectoria en estudios y en investigaciones en igualdad de género y particularmente todo lo relativo al mercado de trabajo. Con lo cual, es un lujo contar con la capacidad que tiene para registrar y analizar esos datos que nos demuestran cómo es la realidad muy concreta, pese a que quiera, a veces el Partido Popular, engañarnoslo vendiendo rumos de lo que está pasando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a estar con Lima, es que me lo dejo hace tiempo y ahora estoy en la cita para estar con todos vosotros y hablar de un tema que finalmente me decía que al principio, cuando yo empecé a hablar sobre entre mujeres, sobre todo qué es lo que más me gusta y sobre lo que mucho tiempo estoy investigando, pues éramos casi todas mujeres y entonces decíamos a nosotras lo mal que estamos. Entonces, pues agradezco a todos los compañeros que nos hayáis hecho este huequito en la agenda porque de hecho voy a hablar de corresponsabilidad, como no puede ser de otra manera, aparte de todas las luchas que podemos hacer en cambio de las leyes, de la igualdad retributiva y de la igualdad laboral, luego bueno, está el tema de los cuidados, del que también voy a hablar, que ahí a veces la lucha, bueno, pues es con tu pareja para que últimamente tengas tiempo y a veces tú necesitas para estar, yo de hecho, y estoy aquí porque, bueno, pues para gastar con todos los niños les van a tener esas cosas a las leyes o necesitamos y yo creo que, bueno, pues sí, yo he querido hablar hoy de reto por alcanzar la igualdad más que de la discriminación, pero el otro día, de hecho, la sesión la terminamos más en la discriminación, que voy a hablar de ella, pero sobre todo, vamos a hacerlo con un mensaje positivo, ¿no? Nosotros tenemos que luchar por este reto, este reto es posible y lo que tenemos efectivamente es que vamos a seguir, bueno, pues que esas políticas que ahora nos están desarrollando como consecuencia de un gobierno que no se cree que efectivamente con muchas mujeres lo podemos aportar a todo el resto de este país, bueno, nos normalmente constatamos que, aunque a ese gobierno seguramente iremos avanzando mucho en lo que tenemos que hacer y es, bueno, pues conseguir esa igualdad realmente con las mujeres en el país. Fijaros, la semana pasada, se lo contaba también a las primarias, el otro día, salió una apuesta de la SER donde se ponía de manifiesto que la sociedad está preocupada, igual que el país nos dice que estamos preocupados, que estamos preocupados, bueno, por el contexto político, bueno, pues primera, por primera vez, en la apuesta de la SER, en el observatorio de la SER, salía que efectivamente, fijaros, hay una inmensa mayoría de la agregación que le preocupan que existan estas desigualdades, que no existan condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y de hecho la apuesta daba el 96% de personas preocupadas por la igualdad. En el caso de, lo hacían desagregados por votantes, en el caso de los votantes del PSOE, no hubo ninguna duda de que el 100% de los votantes del PSOE piensan que los homosexuales tienen que ser, tienen que tener los mismos derechos, lo digo porque en el caso, por ejemplo, de Podemos, de hecho los titulares de la semana pasada de la SER era que Podemos abanderaba la lucha por la igualdad, había unos votantes de Podemos que no parecía tan claro que la igualdad, en la medida clara, en la medida clara, en todos los impuestos del PSOE, dijeron que efectivamente hombres y mujeres tenemos que tener los mismos derechos y me parece importante reivindicarlo porque efectivamente así tiene que ser, en el caso del PP no llegaba al 92%, que es alto porque efectivamente el Partido Popular no está en su cuenta política de igualdad, pero eso no significa que sus votantes, muchos de sus votantes la estén reivindicando, luego es un tema importante para la sociedad. ¿Y qué es lo que se está produciendo en España? Pues en España se está produciendo un retroceso, un retroceso importante en materia de igualdad. Se trae un indicador que hace el Bono Economic Forum, que mide el límite de igualdad en todos los países, y fijaros, en 10 años hemos pasado del puesto 11 al puesto 29. O sea, hemos perdido mucho tiempo y muchos años en una materia donde lo que tendríamos que haber conseguido eran avances, pero no solo el índice refleja este retroceso, sino que cuando nos vamos, por ejemplo, a la participación económica y la igualdad de oportunidades, pues España está en el puesto 72. Acabamos de hoy también los datos de igualdad retributiva y estamos en el 271. O sea, realmente en igualdad estamos en ese proceso y eso debería, al partido popular que lo está en el gobierno, bueno, es alegrante de que algo se haga. Y hoy me voy a centrar, que he de hacer algo como decía, sobre los retos que tenemos que alcanzar y los retos que tenemos que alcanzar al final hablan de la vida de las mujeres desde que nacen hasta que acaban sus días. Una vida que pasa por el colegio, donde también hay que educar en igualdad, que pasa por encontrar tu primer empleo, mantenerlo o cambiar y estar en ese tránsito de la vida laboral y luego al final llegamos a esa vida laboral que acaba con las pensiones. Pues ha sido un poco esto de lo que os quería hablar, esos retos, el camino que hay que hacer en la igualdad empieza en el cole, esa equidad que hay que conseguir en el ámbito laboral para tener los mismos salarios y los mismos trabajos. También os voy a hablar un poquito del peso de cristal. Es verdad que, bueno, pues que algunos nos hemos encontrado, yo he tenido una trayectoria profesional en la empresa privada, hay que ser de las que he sufrido esos techos, digamos, en un momento de mi vida profesional en la que el hecho de ser madre, bueno, pues me marcó y eso hizo que ya no pudiera seguir, bueno, pues una carrera que me gustaba y con cosas de la vida pues acabé cercana al que soy, o yo estoy donde estoy, estoy agradecísima al que soy porque últimamente me ha hecho ese cuerpo para poder desarrollar otra carrera en la política. Y qué cosas hay que hacer. Bueno, voy a ser un poco provocativa, os entregué algunas imágenes, el caso por ejemplo de Mafalda que le dice a su compañero que las chicas, bueno, pues esto es una realidad. Otro día tuvimos una jornada donde hablábamos de las niñas, de los colegios, de las científicas, y nos contaba una compañera de UFUDER, bueno, pues como efectivamente en su instituto, pues la orientaron para que le hiciera una carrera científica y optara más por las ciencias que por una ingeniería. Yo cuando la estaba escuchando, la estaba viendo a mí hace 20 años, cuando el tutor, yo quería ser ingeniera, pero el tutor, vamos, que hablaba con mis padres, esta niña ingeniera normalmente tiene que dedicar a ciencias sociales, puede tener una carrera frustrada. Entonces, 20 años después siguen pasando estas cosas. Yo creo que tenemos efectivamente que volver desde el colegio ya con unos estereótipos que nos sitúan a las mujeres en unos ya, digamos, en unas carreras que nos van a marcar para toda la vida. Efectivamente, bueno, pues hay carreras, más ligadas a las que las mujeres, que están remuneradas, que tienen una progresión, bueno, pues que a lo mejor en las humanidades, por supuesto más, pues nunca vamos a tener ese reconocimiento, como digo, que podemos tener en carreras que llamamos las científicas. Entonces, las brechas empiezan ahí, cuando nuestras hijas y nuestros hijos nos empiezan a decir lo que quieren ser. Y contaba, de hecho, en esa formada, hubo un padre, su experiencia en el colegio, donde tuvo que enfrentarse a tener la clase para que su hija la dejara por ser lo que quisiera ser, que nadie tenía que conseguir a su profesión, que no podía hacer algo que le prestaba. ¿Y esto por qué? Esto tiene que ver porque, bueno, pues, con la noche de un retroceso, la educación de igualdad, esto es así, es la gran ausencia en los grupos españoles. Cuando sacaba estos datos, bueno, pues justo hace dos semanas, salía que por fin el gobierno se estaba planteando incorporar un profesor de igualdad de dinero en cada colegio. Y lo que decía la noticia, y lo he puesto en rojo, es que fijaros, esta figura que se llama coeducador, ya existe en algunas autonomías. Y fijaros donde existen las autonomías que son a la derecha de la manera que la noticia marcara o la medida que podíamos marcara lo que teníamos o no teníamos que hacer. Y si bien no hemos conseguido poner educación con la ciudadanía, porque efectivamente la noticia no podía, sí que hemos conseguido mantener a los dos espacios en los cuales la educación, por ejemplo, ya que estuviera presente en las políticas educativas progresistas como no puede ser de otra manera. Y también un poco por provocar, quería poner encima de la mesa el tema de la segregación. Y en Madrid, bueno, pues lo estamos viviendo en algunos colegios, en el caso de Alborcón, en el caso de Alborcón, en el caso de Asamblea, en el caso de Alborcón, tenemos un grupo que segrega, ya que el regalo es quien no lo hace, pero como dice siempre, bueno, pues es privado y en fin. Pero colegios concertados que segreguen cuando están financiados por unos públicos, bueno, pues algo tenemos que decir. De hecho, nosotros estamos haciendo una política dentro de la Asamblea, en el caso de Asamblea, en ebook, pidiendo explicaciones de alguna manera. Entonces, bueno, pues efectivamente, donde el titular era segregar por sexo no es ciencia, es perficio, esa señalza diferenciada, esa segregación que nosotros como socialistas estamos defendiendo la diversidad, la igualdad y por lo tanto niños y niñas tienen que convivir en el aula cualquier política que vaya en contra de esta diversidad. Hoy mismo, ayer, se están celebrando jornadas parlamentarias en la asamblea para hablar de esta diversidad en todos los ámbitos, en el ámbito del género, en el ámbito de las necesidades educativas, eso es lo que aprende en las aulas y desde luego ahí es donde nos van a encontrar. Y en relación con la orientación en la igualdad de las carreras, encontré esta cita que compartí con vosotros, dice, una amiga me dijo el otro día que yo debería haber nacido a un hombre, naturalmente se equivocaba, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser fontanero, me parece que es una cita que induce a una sociedad, hablaba el otro día de la compañía de patriarcado, de una sociedad en la que esos estereotipos hacen que nosotras no podamos ser fontaneros o no podamos ser electricistas, de hecho son profesiones no más organizadas, siguen existiendo esa segregación ocupacional, pero no podemos ser porque alguien ha decidido que no podemos ser, no porque no tengamos capacidades, sino que tenemos que ser hombres para ser fontaneros, electricistas, sobre lo que queramos. Os hablaba de esta, digamos, diversidad que hay en cuanto a la elección de las carreras que se ven, estos son datos de Madrid, de estadísticas de educación en la universidad, y digamos la segregación que se produce ya en la universidad. En carreras de ingeniería, arquitectura, solo hay un 25% de mujeres. Esto es una brecha que, de hecho, luego lo veréis, en el futuro se están hablando de los trabajos estéticos, de las áreas vinculadas a la ingeniería, si no estamos, esos nuevos nichos de empleo probablemente no los vayamos a poder ocupar, pero efectivamente no nos estamos formando para eso. Luego aquí estas primeras brechas que se producen en los colegios, hay que trabajar para eliminarlas. Frente a eso, pues somos un 70% en ciencias de la salud, un 61% en artes y humanidades. Lo digo que no temamos que estar, pero desde luego tenemos que tratar de equilibrar también un poco los roles a la hora de determinar las formaciones, porque el futuro se mueve hacia trabajos en los cuales cada vez se va a demandar, pues probablemente menos humanidad, y se va a demandar más trabajos vinculados con las tecnologías. Y ahí, como digo, en un punto, apenas un lugar a la hora de entender los colegios. Y el tema es que, pongo aquí preguntas, que somos peores, no podemos ser ingenieras, que no es un problema de habilidades, es un tema de preferencias en sí, lo importante es detectar que eso existe. Como decía, a mí lo que me gusta a veces, pues para tener esas respuestas, que luego necesitamos para llevarlas como iniciativas y activativas, o con promociones aquí en los ayuntamientos, vamos a identificar en qué momento estamos, en qué situación estamos, para tratar de poner propuestas encima de la mesa. Y desde luego, uno de los hechos es que tenemos otros modelos, en mi caso fue ese, y yo tenía un día, bueno, pues porque mi entorno no había ingenieros, todos los hechos eran ánchicos, y entonces le hacen ánchicos a su mujer. Y efectivamente, de ahí que tengan que hablar del techo de cristal, el techo de cristal es importante romperlo, porque cada vez tenemos que tener más mujeres en la política, que ya estamos, mujeres en los puestos de poder, más mujeres en todos los sitios, para que el modelo de mujer sea, pues yo puedo llegar, fijaros, un astronauta, que poquitas mujeres astronautas hay, pero a ver las cosas para que, si me deja que la estrada de la estrada no sea la única, ojalá, que haga lo que quiera hacer. Y luego hay un entorno competitivo, efectivamente, donde a veces, bueno, pues no queremos competir igual que el caro, y los hechos en género, a la hora de las contrataciones, a la hora de evaluarnos, donde también, luego hablaré de esto en el mercado de trabajo, bueno, pues a veces las mujeres tenemos conflicto. Luego hablaré de esto, porque yo me puedo poner como ejemplo, pero seguro que cuando hable de esto todas nos podemos poner a veces como ejemplo de esos conflictos que tenemos, que lo tenemos que emocionar, y eso es importante que lo dicemos, las mochilas, luego hablaré de la cochila, y la cochila, prácticamente, lo que no tenemos. ¿Veis que estoy siendo un poco? En la parte que tiene que ver con el ámbito laboral, pues fijaros, os he traído también algunos artículos, y estos salen casi todo lo que es la prensa, o sea, no tengo que ir hace de cinco años. La precariedad tiene rostro de mujer, las mujeres trabajan gratis, este artículo de eso sabéis que, como consecuencia de la fecha, trabajamos dos meses de atrás de esta semana. Y luego, el que más me preocupa, por eso sale un poco de la educación, que tiene que ver con la economía digital, la economía digital está ahí, es el futuro, de alguna manera, ya nada se entiende, es el móvil, es la tablet, es la tecnología a la hora implementada al trabajo, y el artículo lo que decía es que, tener esta brecha digital puede aumentar la desigualdad, porque estamos en peores condiciones de las mujeres para, como digo, ocupar estos puestos, luego, sabiendo de eso, tenemos que actuar. Rápidamente, porque creo que lo mejor es que veáis un poco el trabajo que estamos haciendo para combatir esto, en el mercado laboral, bueno, pues las fechas son enormes, somos menos población activa, de hecho hay diez puntos entre la tasa de actividad de mujeres y mujeres y la tasa de ocupación, eso significa que participamos menos del trabajo y además somos menos trabajando, pero la incidencia del barro es mayor, es decir, cuando queremos trabajar tenemos más problemas para incorporarnos al mercado del trabajo. Sin embargo, estas brechas existen a pesar de que estamos mejor formadas que los hombres, luego, el hecho de la formación, y esto le comentaba el otro día, que este dato lo saqué, este dato lo saqué, este dato lo saqué porque la hermana de la señora Botella, de la exalcaldesa, el otro día en el Pleno de Alicamiento de Málaga, creo, bueno, pues justificaba la brecha, que yo me lo dije entre comillas, somos tontas, estamos muy cualificadas, no existe para nada, de hecho en la actividad de Madrid, dentro de la educación superior, el 55% son mujeres y el 49% son hombres, luego estamos más formadas. Luego, la brecha laboral no tiene que ver con la formación, tiene que ver con otras cosas. Como bien decía Irma, un dato muy preocupante que nos van a las estadísticas es que las mujeres están funcionando el mercado de trabajo. Esto es el peor dato que podemos tener, podemos tener brechas, pero estar ahí peleando. Cuando andamos en el mercado de trabajo porque nos quedamos en nuestra casa y porque desistimos y estamos ya cansadas de levantarnos ya a buscar empleo y como digo, desistimos, bueno, pues esto es, digamos, esa lucha de 40 años, fijaros, 40 años incorporándonos día a día al mercado de trabajo a conseguir ese empleo que en menos de 5 años, bueno, pues la población activa femenina se ha reducido casi de 5.000, pero principalmente esta caída se producen los caluros, que es realmente el dato preocupante que está pasando en muchas generaciones, sabemos efectivamente que los connosos han tenido un problema de creabilidad, pero yo les digo siempre, hay que estar, hay que levantarse, ir al ser y no dejar de renovar la oferta, porque en el momento de que dejas de estar en la estadística, ya no te va a... si estás y no te llaman, es que si no estás, ya no te van a llamar, ni para formarte, ni para un trabajo, entonces, bueno, pues ahí también conocer que esta situación es importante y hay que trabajar mucho con estas generaciones, pues vamos los ninis, ya efectivamente, y nos estamos en el momento joven, qué mejor centro estaba viendo los objetos de la garantía juvenil, la garantía que mejor sitio no para efectivamente hablar de los jóvenes y de su educación. Situación laboral precaria, la precariedad en las mujeres viene por muchos sitios, pero el principal tiene que ver con el tiempo parcial. Cuando ya en un momento de nuestra vida, y lo vais a ver con las derechas en salarios, que normalmente está asociado a la maternidad, en la que, bueno, nos quitamos por la misma su tiempo parcial y eso nos va a seguir a lo largo de toda nuestra vida. Nuestras vidas laborales se interrumpen y cuando nos queremos incorporar ya nos incorporamos a las diferentes condiciones, a los horarios, bueno, pues nosotros mismos, en la propia carrera profesional ya empezamos a tener reglas por el hecho, efectivamente, bueno, de ser madres, cuando además no no deberían aflaucir, porque hoy en día ser madre es ser valiente. Bueno, pues el mercado laboral nos penaliza 7 de cada 10 empleos parciales los ocupa una mujer en Madrid y entre las mujeres el 20% tienen empleo a tiempo parcial, lo sé que es realmente una barbaridad cuando lo comparamos con los hombres que tienen solo 7 o 6% cuando tenemos tiempo parciales, ellos claramente, bueno, pues se defienden mejor en este mercado. ¿Y por qué optamos por el tiempo parcial? Pues principalmente optamos por el tiempo parcial para atender nuestras responsabilidades familiares. Eso supone, en casi 20% entre las mujeres madrileñas lo señalan como un motivo, un motivo de que la entidad de la vida de la vida tiene que ver con atender responsabilidades familiares. En el caso de los hombres es un 4,6%. Ellos cogen 10% para formarse, lo cual supone una doble, digamos, a ellos les mejor a sus capacidades y su promoción y a nosotros, en cambio, las responsabilidades familiares lo que hace es situarnos en peores condiciones para competir en un mercado de trabajo que sabemos que es muy bueno. Y esto se ve muy bien en la brecha. La brecha está en torno al 20%. Las estadísticas, según gente, por ejemplo, está utilizando datos de la gente y ahora el 27. Lo importante es que es de más de dos dígitos. Eso es una barbaridad. Pero fijaros que en el caso de las mayores de 55, ¿cómo empieza a aumentar con los 35? A partir de los 35, que sabéis que la edad de maternidad se retrasa más, la maternidad es clave. En un momento en que tienes hijos, pues aparte que ahí empieza a aumentar la brecha y se situa casi en el 35% al final de tu vida laboral. Y esto tiene que ver efectivamente con esa mochila, esas mejores condiciones que las que tenemos en el mercado de trabajo, esas excedencias, que hoy no he traído los datos de excedencias, pero básicamente el 25% de las excedencias por ahí son las mujeres y no sé si por voluntariedad, en fin, nadie nos obliga con una excedencia desde el punto de vista legal, pero sí que es verdad que hay un rol todavía en la sociedad española que hace que las mujeres se te deseen eso. Y luego, dentro de lo que es la brecha, estamos en la distribución de la baja de salarios. Los cobramos menos, pero además dentro de los que yo llamo trabajadores pobres, pues la mayoría de los trabajadores pobres son mujeres. Y lo ha dicho Bimar, en el caso de las pensiones, lo veis con el aumento de la brecha, pues la mujer pensionista cobra 6.6% menos que un hombre y eso supone un 33% menos que además de los pensionistas pobres también la mayoría son mujeres. Bueno, había traído el caso de legales que ya lo he dejado para escribir el episodio transformador porque lo ha hablado la conciencia. El pecho de cristal está claro, no estamos presentes en los centros de decisión y eso es importante ya no solo porque haya un estereotipo mujer, sino también porque las vías de igualdad las tenemos que de alguna manera situar en el contexto de la empresa y ahora hablará bueno, pues en una sindicalista lo que les está costando o no esos planes de igualdad que simplemente y luego os quería compartir con vosotros el caso, por ejemplo, del parlamento de la Asamblea de Madrid somos un 42,6% mujeres y esto es así porque el Partido Socialista somos 50-50, es decir, que si además nosotros no contribuíssemos con la mitad de las mujeres pues el parlamento en la comunidad de Madrid estaría claramente en una posición en el caso del PP, no recuerdo ahora, pues en mayoría hombres, el ciudadanos, que nos está un poco indefinido que en el tema de la igualdad son mayoría hombres y podemos que a Aslera en la igualdad pues también son mayoría hombres y luego también hay un ejemplo y nosotros como Partido Socialista en los dos. Bueno, desde el punto de vista de las propuestas de actuación pues desde luego se habló de la nación como no tenemos que educar en igualdad de hecho la ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres a la que se ha referido todo IMA es una ley integral que aborda todo y de hecho os he querido traer aquí el título 2 tiene tres artículos referidos a la educación en igualdad. El problema que tenemos con la ley es que el Partido Popular no la ha desarrollado la deuda pero el caso ha congelado esta ley y por lo tanto no se ha podido desarrollar. Está paralizada es necesario que se ha desarrollado y por supuesto nosotros seguimos apostando a recuperar la educación con la ciudadanía como puede ser de otra manera. Sabéis que desde el punto de vista de la igualdad en el mercado de trabajo hizo la semana pasada el Partido Socialista presentó la proposición de ley que os traigo aquí para garantizar esa igualdad de traigo y de oportunidades en materia retributiva entre hombres y mujeres. Es una proposición de ley además nos la ponía en valor la compañera porque decía que se puede implementar desde ya con un decreto ley porque no afecta ninguna ley orgánica y que por lo tanto si el gobierno quisiera en un mes estaría tramitando esta lista en algún problema y estaríamos ya en condiciones de tener o de avanzar a esa igualdad retributiva contempla por primera vez sanciones a empresas hay un tema importante que tiene que ver con obligar a las empresas a que aconseguen los salarios de los trabajadores cosa que ahora se desconece y bueno es un tema importante de transparencia estadística y luego también propone crear una oficina de lucha contra la discriminación y bueno para hacer ese seguimiento de la ley Transparencia empresarial muy importante porque efectivamente no podemos de lo que no se sabe no se puede decir y yo lo dije el otro día cada vez que gober a la parte popular que gober en un día de investigación hay una como una apagona estadística en materia de género déjame publicar estadísticas tenemos que hacer requerimiento los investigadores para que por favor nos den los datos desagradables por sexo lo hacen intencionadamente el que no sabe pues si yo no sé lo que está pasando pues no puedo dar sus tacharlas claramente me digo hombre pues no estamos muy bien pero la verdad es que no tengo ni idea de cómo estamos luego hay que denunciar esa apagona estadística porque después cabez de los mediados popular el INE deja en vacío el tema de género en muchísimas leyes que tienen que ir acompañadas con memorias no solo económicas sino con memorias de impacto del género el partido popular ni siquiera las hace o dicen que no tienen un tipo de impacto y lo dejan en una frase que cualquier ley tiene un impacto positivo o negativo hay medidas que van a beneficiar y otras que ya se van a encontrar en la igualdad no puedes poner como digo el partido lo pone y otras veces dice que no tiene ningún impacto entonces en eso tenemos que ser muy estrictos de hecho que aquí bueno los que consigamos incorporar dentro de las iniciativas que hemos presentado también estamos llevando iniciativas en relación con los trabajadores pobres en el colectivo que estamos trabajando bastante con él que tiene que ver con las trabajadoras y los trabajadores domésticos casi todas las mujeres España no tiene todavía la ratificación del convenio 189 de la OIT que es un convenio que si no le ratificas de alguna manera vamos al ratificar este compromiso de llevar determinadas medidas para compartir con los que es un empleo que ahora mismo está en la regularidad no tienen derechos y también estamos trabajando en esta línea y luego el tema de la responsabilidad pues he traído algunas fotos que se ven ahí muy en pequeñito pues aquí está Oseña trabajando escrutivamente y la mujer con el niño la plancha es muy importante no solo la responsabilidad que lo es sino también la racionalización de horario yo cuando Fátima ya hablaba de salir a las 6 de la tarde Rajoy la semana pasada en Bruselas hablaba de salir a las 6 pero que usted si no lo diga ojalá ojalá yo creo que ya nosotros la responsabilidad que la verdad es que tenemos que decir no, no yo no soy una besta pero yo ya vivo en este punto de responsabilidad pero desde luego salir a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde yo ya he estado en empresas privadas con reuniones a las 7 de la tarde pues claramente eso no es pero es que necesitamos calidad de vida ya no estamos aquí hablando de igualdad entre hombres y mujeres sino de una calidad de vida pero a mí con los trabajadores bueno pues no tenemos por eso esos excesos de jornada en lo que nosotros también estamos trabajando ¿no? el tema sabéis que está ahora también en el debate en el congreso los permisos de paternidad y maternidad bueno pues todas estas cosas tienen que ver con la igualdad no vamos a avanzar efectivamente si no conseguimos bueno pues esa conciliación de la vida laboral y familiar y esa corresponsabilidad efectivamente que la mochila no sea una mochila compartida desde el punto de vista de los techos de cristal la ley de 4 también incorporó la cuota del 40% pero como recomendación claro en España cada vez que recomiendas está muy bien pero como no lo impongas bueno entonces ahora de hecho os he traído aquí algunas iniciativas que yo llamo duras blandas en el sentido de que hay otros países estoy también trabajando en lo que llamo el empoderamiento de las mujeres que me parece muy importante pero un poco en otros países cómo se están consiguiendo romper estos techos en Italia ahora lo que se ha probado en el proyecto de ley en fin que sepáis que también en la parte socialista no solo estamos en la parte de la igualdad es el reto y hay que desde que la niña nace hasta que trabaja y hasta que acabamos nuestra vida laboral tenemos que vivir en esa igualdad ya para acabar os he traído algunas de las cosas que estamos haciendo en la Asamblea de Madrid en esta última legislatura que yo es consciente portado de presupuestos y de empleo en el último vemos el tema de la igualdad como lo llamamos en los gremes bueno entonces cada vez que tenemos que hacer iniciativas lo ponemos de manifiesto y tengo que estar muy orgullosa y se lo mandé además a las compañeras de igualdad en el último presupuesto que dimos en todas las opciones que llamamos de gasto en salud en educación en empleo en cultura en deporte había enmiendas que tenían que ver con la igualdad de gremes en enmiendas por ejemplo como un plan de empleo para las mujeres un programa de mujeres criadoras en la cultura también un programa de igualdad en el deporte donde sabéis que también hay grandes brechas entre las deportistas y los deportistas el empoderamiento de las mujeres una manera también de reivindicar esa transversalidad de la igualdad que los socialistas defendemos no solo defendemos la igualdad en el mercado de trabajo que sí por supuesto sino también la igualdad en todos los espacios sociales y económicos porque efectivamente ahí también están las mujeres y ahí también se están buscando brechas importantes os tengo que decir que algunas de las señores las sacamos el programa de las mujeres criadoras el de igualdad en el deporte por ejemplo la formación en igualdad en el personal de servicio de la administración de justicia es una persona magistrada y nos contaba que existe un sesgo dentro de los profesionales de justicia también por su formación a la hora de no aplicar políticas de igualdad y que le parecía muy importante que se les formara para que a la hora en el propio democor de la sentencia bueno pues estuviera una igualdad en su trabajo de día a día también hicimos un poco de ingeniería a la hora de pensar propuestas para defender esa igualdad que tenemos como transversal y no solo y es muchísimo que tengo que entender que en la comunidad de Madrid están políticas sociales la dirección de la comunidad lo lleva políticas sociales entonces me sentí fatal porque ya hacemos nosotros un poquito de las comunidades ya no se quiere muy poco de los estudios sino que entendía que la situación de la comunidad es que tenemos que tener de presidencia es que la mujer tiene que estar presente en quienes tienen que ser trasnistada pues también un poco ante esa esa forma de ver las cosas desde la forma de trabajo que tenemos pues tenemos las enmiendas en ese sentido también hemos conseguido por primera vez en el año 2018 que Madrid tenga un informe en cuanto a los presupuestos cosas que definen la negocia lleva años de hecho todas las comunidades autónomas tienen un impacto en el presupuesto Madrid no lo tenía y como digo este año por primera vez gracias a una iniciativa de la República de la República que tiene un informe en cuanto a los presupuestos en enero no es el tema sustentario porque lo tenemos y luego se lo y a cabo dos propuestas en materia de mercado de trabajo que son iniciativas transversales que hemos ido metiendo en el campo de la misma legislatura y que tienen que ver en Madrid tenemos una estrategia con el empleo que firma el voto se está firmando dentro del diálogo social la firma con el gobierno de los sindicatos pero bueno tiene muchas ausencias y dentro de las ausencias que tiene nos parece que el Ecuador no está solucionando en ese marco hemos metido algunas acciones que nos parecían importantes incorporar y hasta ayer el gobierno presentó la estrategia de igualdad de hombres y mujeres para la comunidad de Madrid la presentó el Consejo de Gobierno pero todavía no la tenemos en papel por lo cual no sé muy bien con qué nos vamos a encontrar será una estrategia como se confiden las mujeres pero probablemente no nos vean como se puede reflejar a nuestras políticas y luego y a cabo también nos ha sucedido que en Madrid tiene una ley efectiva una ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres lo tienen muchas comunidades autónomas y ante el apagón digamos de la ley estatal si la ley estatal se hubiese desarrollado un matrimonio necesita que no la ley pero como no se ha desarrollado le pedimos al gobierno mire usted o el gobierno del Partido Popular en el estado no quiera hacer nada pero menos haga usted cual que está de hecho no salió ahora yo estoy dudando si Ciudadanos Ciudadanos a veces me apoya y otras veces se extiende la abstención de Ciudadanos ganamos porque podemos en esto si que nos apoyo ahora estoy dudando porque a veces bueno pues se quiere pegar mucho al PP y ponerse muy duro y otras veces bueno pues está más blandito y dice no el tema del género si yo me importa y en esto me interesa votar a favor con el Partido Socialista entonces esto ahora mismo no recuerdo me parece que también la sacamos pero en cualquier caso bueno son iniciativas que se las lleva al aire porque no son dos posiciones de ley y por lo tanto hasta que realmente no trabajemos como lo ha hecho el Congreso con dos posiciones de ley ahí ya sí que se ve la fuerza del partido para efectivamente poner la igualdad bueno pues donde tiene que estar y es como este reto que tenemos que conseguir os traigo más cosas pero me callo ya porque no te he hablado hasta el tiempo bueno si simplemente acabar esto se lo leí el otro día y me gustó así que voy a acabar con el último y te recuerde todos somos responsables de prestar atención a las cuestiones de género todos podemos agilarlo todos estamos obligados cuando digo todos efectivamente yo se sienten yo creo que gracias Reyes tiene la capacidad efectivamente de tener datos en el barrio de la mesa y también de responder a las preguntas que no dan por el aire de que donde está el partido socialista gracias al partido socialista bueno pues no dejamos de hacer propuestas para que en este caso la igualdad real así que muchas gracias por acercarme no sé si os queréis cambiar el sitio se puede cambiar el de la sesión o no os voy presentando a nuestra compañera Elisa García como os decía es responsable confederal del Desparcimiento de Mujer trabajadora de UGT desde el año 2005 titulada en Relaciones Laborales y especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo y experta sociolaboral en Derecho y Sociedad pertenece al Comité de Mujeres de Confederación Europea de Sindicatos y al Comité Femenino de la Confederación Sindical Internacional que agrupa a más de 300 sindicatos en todo el mundo es miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y del Consejo Estatal de Participación en la Mujer y también forma parte del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del Partido Socialista como en el caso de Reyes es una mujer prolífera en artículos y en contencias relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y es doctora del libro Cien Años Trabajando por la Igualdad publicado en el año 2009 por la Fundación Largo Caballero que recoge la memoria histórica de las mujeres de la Unión General de Trabajadores y su participación en el movimiento obrero y sindical desde el principio del siglo XX hasta nuestros días así que tiene también un currículum importante aunque vino sin la presentación así que la voy a tener que contar agradeceros agradeceros agradecer a parte de ustedes también a Inés y a poder dirigirme a vosotros y a vosotras compañeros y compañeras en sentido doble porque como si tengo la doble militancia pues también soy afiliada a esta agrupación pues por eso agradezco normalmente la oportunidad de tener y dado de poder dirigirme a los compañeros y compañeras de ganas en segundo lugar la verdad que está en el currículum en el currículum del siglo XXI con el Partido Popular hemos empezado a la reunión a la 10 de la mañana y hemos llegado a las 5 de la tarde y sin informador para ponerlo porque como el Partido Popular no hace lo que tiene que hacer el gobierno no hace lo que tiene que hacer ha estado 4 años sin reunir al Consejo de Participación de la Mujer y ahora en 3 meses quiere sacar un plan estratégico de igualdad de oportunidades no porque de repente le haya entrado una una revolata de temas de igualdad sino porque el que está en Europa está exigiendo la continuidad del plan digamos ya por un año ellos ya saben que no dan nada sin hilo todo lo que hace realmente siempre tiene una finalidad y al final por desgracia tenemos que bailar a la son que nos marcan porque quienes realizan el poder de la comunidad son ellos el Consejo de Participación de la Mujer del que formo parte es fruto de la magnífica ley de igualdad de tratos y oportunidades entre mujeres y hombres que aprobó el Partido Socialista en el año 2007 y que previamente negoció con las organizaciones sindicales y digo organizaciones sindicales porque la página no quiere oír hablar en este país de lo que es la palabra igualdad de tratos y oportunidades entre mujeres y mujeres una ley magnífica y me da todavía más de rabia para traer la presentación porque lo que traía era simplemente unos gráficos de evolución donde se veía perfectamente como estábamos en el año 2006 como a partir de la aprobación de la ley de igualdad entre 2007 2008 2009 y hasta 2010 todo digamos todos estos datos que acaban los reyes también me hizo referencia a ellos con el tema de la tasa de actividad tasa de ocupación tasa de paro brechas salariales todo tipo de yo digo que brechas en la contratación se veían el empleo temporal el empleo anticoparcial se veía perfectamente como el gráfico sube 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 llega al partido popular en el año 2002 a reforma natural y hace cómo las brechas caen cómo además se me llevan los demonios yo entiendo perfectamente a las compañeras del partido socialista porque además me identifico perfectamente con ellas cuando escucho a la señora ministra Fatima Gáñez decir que estamos en un momento histórico contra la brecha salarial que estamos en un momento histórico para el empleo de las mujeres porque hay más mujeres trabajando que nunca y es que yo cuando lo escucho digo es que nadie le puede soplar ahí un gráfico gigantesco en qué país viviste señora señora ministra porque es verdad que la realidad la presentación en el Congreso así mismo se lo hizo constar pero es que es que es continuamente 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 estar desmintiendo lo que como un mantra repiten repiten a ver si en algún momento en el Congreso cree que las mujeres estamos mejor que nunca en esto los datos por supuesto son que no nos vemos en el Congreso nos vemos en el Congreso Gracias.